Mi amor, tú le inventas un cuento No hay comparación, yo bien te lo decía Quieres un perdón, por eso sigues siendo mía No ha podido enamorarte, aunque te haya hecho un buería Solo hay un ganador, ella está loquería No hay comparación, yo bien te lo decía Quieres un perdón, por eso sigues siendo mía No ha podido enamorarte, aunque te haya hecho un buería Solo hay un ganador, ella está loquería Será que no se da cuenta, que aún eres mía